¡Para, Elvira! ¡Es tremendo el olor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, disculpa! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, no se va más! ¡Che, tu marido, ¿lo viste? ¿Por dónde está? ¡No, ni idea! ¡Che, ¿lo vieron a Juan Carlos? ¡No, señor Rambo! ¡Está allá, señor Rambo! ¡Ahí viene, eh! ¡Ay, me despeinaste, Elvira! ¿También con lo que nos dan de comer acá? ¡Ay, qué calor! ¡Juan Carlos! ¡¿Dónde carajo estás?! ¿Dónde estoy, señor Rambo? ¿Dónde carajo estabas? ¡Ay, me estaba cagando encima! ¿Qué necesitas, señor Rambo? ¡Hay que mejorar el cáter, y parece! ¡Muy, ha muerto todo! ¡Qué necesitas! ¡Que vengas a ser de cornudo, Juan Carlos, como siempre! ¿Y cuál es mi papel en Rapo 6? Bueno, yo hago de esposo de Elvira. La verdad que es un desafío enorme. ¡Consulta! ¡Che, a usted no le está picando los mosquitos! ¡Elvira! ¡Elvira! ¡Elvira, trajiste off! Sabía que vendría a saltir. Está lleno de mosquitos, Elvira. ¿Alguien trajo off? ¿De qué estábamos hablando? ¡Para, para, para! ¡Elvira! ¿A dónde carajo vas? A preguntarle a Rambo. Eh, pero... ¿Qué le vas a preguntar? ¡Ay, Juan Carlos! ¡Si lo picaron! ¿Si lo picaron qué, Elvira? ¡Los mosquitos, pelotudo! Señor Rambo, ¿a usted lo picaron? ¡Ay, no! ¡Elvira! ¡A mi marido lo picaron! ¡Ay, Elvira! ¡Ah, qué calor! ¿Qué tal, Elvira? ¿Te salías una roncha, ronchita, ronchota? Mmm... Tengo la picadura. Si me preparé para este papel, sí, obvio. Tuve tres meses en la escuela de Mauricardi. ¡Felidos! ¡Vamos, Chori y Rambo! ¡Mirá lo que es esto, papá! ¡Che, Tito! ¡Están medio durando estos Chori! ¡No los martillé tanto que los vas a hacer mierda, Rambo! ¡Ay, qué rico olor a chorizo! ¡Acurate, Elvira! ¿Pero lo martillaste al chorizo? Mmm... Eh, sí, está un poco duro. Mmm... ¿No probaste otros métodos para ablandar el chorizo? ¡Ay, Elvira! Y cuando están muy duros, les doy con el martillo. Y quedan parados, no se bajan. ¿Probaste con agua fría? ¿O con leche? ¿Piña? A veces lo mojo con el bidet. ¡Ay, quiero comer uno! ¡Elvira! Ok, para que le pongo más carbón. Sí, bien calentito. Dale, en unos minutos te lo saco. Si lo comes con pan, te caliento la flauta también. Si no, déjalo así. Me lo como como bien. ¡Elvira! Un papel complicado. Sí, me tocó un papel de alta complejidad. La verdad no entiendo por qué me eligieron a mí para ese papel. ¡Ay, quiero tocarlo! ¡Ay, qué duro que está! ¡Sí, se pone así! ¡Está de eso, Elvira! Basta, Juan. Carlos. Carlitos. ¿Cuándo voy a tocar algo tan duro? Ay, Elvira, te quejas de llena. Ay, Juan Carlos. Es como jugar al pool. Con una soga. ¿Eh? Y parece que Rambo 7 y Rambo 8 y Rambo 9 también voy a actuar yo. Y parece que por suerte le caí bien a Rambo. Y debe ser por mi cariño. Y por tu señora. Sí, ponele que también. ¿Eh? ¿Qué pasó? Ah, se me pasó la cola, Rambo. A ver, déjame ver. Ay, no. A ver, ¿cómo tenés? Déjame ver. Me da vergüenza. Soy Rambo, es un ojo clínico. ¡Uy, cómo tenés! Tengo una pomada en barra. Te pongo un poquito y queda 0KM. Y sí, no es para cualquiera este papel. ¿Y por qué te eligieron a vos? Te juro que debe ser por la cara. Ay, no doy más. ¡Corten! Bien, Rambo, quedó bien. ¿No hay una servilleta? No hay, Rambo, no hay servilleta. Pero tráeme algo para limpiarme. No hay servilleta, Rambo. A ver, Elvira. No, pero no, Rambo. Pará. Ya está, me limpio con esto. Y para mí la mejor escena fue en la lancha. Ahí es donde podés apreciar todo mi desarrollo actoral. ¿Qué más? A veces le tocó la cabeza para que se pare. Ah, pero no se para sola. Es media remolona a veces. Sí, ué. Y otras veces... ¿Qué? No se baja más. ¿Y por mucho tiempo? Cinco minutos. Y medio. ¿Nada más? ¿Para qué más? ¿Y qué más hace? Igual. Si solo se para cinco minutos, mucho no se puede hacer. No te creas, eh. Si la jode mucho, te... Te pica, te muerde. Te escupe un ojo. Ah, escupe. Y no te imaginás lo lejos. Guau, muy lejos. Dos metros y algo mínimo. ¿Te la mostrás? No sé, está tu marido, no sé. Juanca, vos tenés algún problema que me la muestres. ¿Ves? Juan Carlos no tiene drama. ¿Me la mostrás? Ahora está dormida. No sé si va a tener ganas. ¿Pero no dijiste que le tocas la cabecita y se para sola? Pero, ¿cuál es el problema? El problema es bajarla. A veces con un dedo no alcanza. Y bueno. Eh, perdón. ¿Yo la puedo tocar, Rambo, también? ¿Me enseñás a pararla? ¿Le ponés la mano en la cabeza? ¿Cómo haces? Y anda a sentarte, pelotudo. Y a Elvira todavía le falta. Y es complicado. Ojalá algún día llegue, tal otro como yo. Y son muchas horas de actuación que tengo. Pero igual Elvira se lleva una linda experiencia. No sé, ¿querés decir algo vos, Elvira? Contale al público. ¿Cómo fue tu experiencia? Bien dura. Haber trabajado con Rambo me dio muchas herramientas. Quedé muy dolorida después de cada escena. Hay que estar en forma para seguirle el tren a Rambo. Elvira, te espero mañana para hacer Rambo 7. ¿Y yo, Rambo? A tu casa, Pete. Aguanta.